Con una gran sonrisa te comparto el calendario maya. Hoy es 11-EV, el día del camino sagrado. En el 11 los caminos se abren para nosotros. EV nos invita a quitarnos como si fuera un traje, este ego, esta importancia personal, para quedarnos en humildad. Ahí EV nos ayudará a encontrar nuestro camino sagrado, ese camino que anhela nuestro corazón. Y en esta trecena, con Ic, con este señor viento, que nos ayude por medio de nuestros pensamientos y palabras a encontrar también este camino sagrado. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?